Sí, recuerdo el día 6 de enero del presente año. Al llegar, pues nosotros nos recatamos de la persona, la víctima, que se encontraba llorando. Ella nos explicó que su pareja la había violentado. Nos mencionó que habían tenido un atarcado, un problema. El joven la violentó física verbalmente. La víctima nos refirió que no encontraba a su mamá y se encontraba preocupada por ella, ya que ella había encontrado a su pareja en el interior del domicilio de su mamá. Entonces nosotros decidimos asegurar a la persona ya por el leito de violencia familiar. Se presumía que había algo más serio. Entonces pues nosotros, con el permiso de ella y en compañía de ella, ingresamos al domicilio de la señora. Entramos recámara por recámara, cuartos. Ya nos mostró donde se encontraban manchas de sangre, igual en el cuarto de la mamá y se encontraban también manchas de sangre. Fue cuando llega el apoyo y empezamos a revisar minuciosamente. Fue cuando nos dimos cuenta que se encontraba ya una persona sin vida debajo de una cama, quien era la madre de la víctima por violencia familiar. Ya estaba detenido por el delito de violencia familiar. Bueno, pues todos los días recibimos llamadas de violencia familiar, pero al llegar al lugar uno no sabe qué va a encontrar. Puede ser una situación sencilla o hasta algo bastante grave como en esta ocasión. Sí, invitamos a la ciudadanía que si llegan a escuchar de una persona que pide apoyo, inmediatamente nos marcan porque es vital la pronta respuesta de nosotros para evitar que vuelva a suceder. Sí, es muy importante. No importa que no sean la víctima de ella directamente. Si observan alguna situación peligrosa, algún delito que se esté cometiendo, es importante llamar. Y no usar las llamadas como para hacer bromas. Que en este caso llegamos muy a tiempo, pudimos evitar una segunda víctima mortal.